Sí, ya está. Ah, vale, activar plataforma. Vale, vamos. ¿Ya te has asustado, Twixie? Ay, Dios mío. No, no tienes a nadie. No, ya está, ya está. Bueno, cuando me... Vamos para adelante, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué hay un bicho ahí? ¿Ahí enfrente? Yo no puedo disparar. Llevo una cosa en los brazos. ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Matarlo! ¡Ah, ah! Vale, hay que llevar esto. ¿Quién lo lleva? ¿Lo llevas tú, Twixie? No, esto no se puede abrir. Hay que ir para la luz. ¡A la luz! Abre la puerta, ¿eh? Abre. No hay nada. Otro armario. Vale, aquí parece que no hay nada. Podemos estar tranquilos. ¡Uy! Vale. El código. 7A42. Vale. Este no era el código, ¿eh? ¿Dónde ha hecho que alguien traducía el código? ¿Cómo? ¿Ya no te has suscrito? ¿Y a qué esperas, cochina? Y si quieres verme, estoy en directo. Todos los días, a las 6 de la tarde. Hora de España. Link en la descripción. Yo le disparo, por si acaso... Oh, hostia. ¡Me han dado! ¡Ah, ah! Vale. Vale, es aquí. ¡Ah! Hacker. Hacker, soy halter. ¿Dónde? Aquí, en medio. Ah, vale. ¿Has metido el código? Dímelo, digo. 7A42. Query. Q-U-E-R-Y. Q-U-E-R-Y. Ya está. Vale. ¡Ale! Bien. Llega a la zona 49 y encuentra NCR A02. Vale. Supongo. Ah, igual. Aquí había una puerta. ¿Esta puerta? Aquí. Miembros del equipo necesarios. Vale, tenéis que venir aquí conmigo para que se abra. Aquí al circulito. Encuentra terminal y usa el comando... Recycle, barra baja, group. 7A42. Vale, lo pone ahí, ¿no? Sí, lo pone arriba. Accede al terminal. Ah, voy. Recicle... ¿Cómo era? Barra baja... Group. 7A42. Ejecutando comando. Vale. 100%. Miembros del equipo necesarios. Vale. Todos aquí. La puerta a la zona 45 está desbloqueada. Ah, vale. La puerta de atrás. Está bloqueada. Vamos. La que está aquí a la izquierda. ¡Eh! ¡Qué susto! Vale. Tiro esto y abierto. ¿Sí? No, yo creo que está abriendo cosas para él. Autorización de seguridad. Vale. Voy. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Bichos, bichos, bichos, bichos! ¡Vienen! Me están persiguiendo todos. ¡Bichos, bichos, 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 bichos! ¡No! Me han matado. Vale. Una cosa que se nos ha olvidado antes es primero meter el comando aquí. Para que nos diga que tenemos que ir a la zona 47. Ah, vale. Es que luego, después del segundo comando, me pide que meta otro. La seguridad. ¿Hola? ¿Qué? 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 No, ya no. Da igual, ya está. ¡Hala, vamos! Lo he liado, lo he liado. Se está abriendo la puerta, ¿eh? Ascensor abierto. Vale, cerrarlo, cerrarlo. Voy a por el código ya. A ver, rápido, 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 rápido. Query key... O... Orange... 3-3-2. No se reconoce como comando. ¿Cómo? Ah, que lo he puesto mal. Vale, ahora sí. Ahora tengo que poner otro. Carga, 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 carga. No, te he curado porque estaba intentando curarme y no... Vale, fin del ping. Busca aquí Orange en zona 47. Usa el comando ping en una terminal. No entiendo. No entiendo. Sí, ya lo he puesto. Ya lo he puesto. ¿Por qué no va? Es que estamos en área D. No estamos en área C. Vale. Será 49. Reanima el neonato. Aquí se puede abrir ya. ¿Necesitas una tarjeta o key Orange? Vale, no. No se puede entrar todavía. Pues... Pues vamos a activar esto. A ver. Falta Twixie. Ven, Twixie, rápido. No. Pues me muero también. El capo que le ha dado a la puerta. El cochino. Vale. Gracias. Sí, a ver. Si la C no la hemos encontrado antes. ¿Has abierto? Sí. Vale. 47F. A ver si aquí hay curas. ¿Con qué has roto eso? Ah, una bomba. Con las bombas. Ah, mira. Voy. Vale. ¿Por qué no se muere? Madre mía. ¿Cuánto aguanta el bicho ese? Vale. Dime que hay curas, por favor. ¿Qué es esto? Ah, la llave. Tengo la llave. Ole. Vuelve a la zona 48. Claro. Os espero en la puerta, eh. Espérate. Espérate, Twixie. Yo también. Me quedan 6 balas de una y 60 de otra. Espérate. Vale. Por favor, que no vengan. Ábrete. Hostia. Hostia. ¡Ostras! Muerto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Quién me ha dado? Ah, que sigue vivo el gigante ese. ¿Qué? Estoy a uno de vida. Me he muerto. No me lo puedo creer. Capo caído. Por favor, que no nos hagan repetido. Si nos hacen repetir todo... Joder, tío. El bicho ese. 25 balas. Qué asco, de verdad. Cerdo. ¿Ha muerto? Es que sigue pegando. Ala. Vamos a esperar a Twixie. Y les disparamos. El bicho este. Vale, tú ande a la derecha y a la izquierda. Vale. Bueno, los podemos matar ya, de hecho. Tres, dos... Vale. Mierda. He fallado el tiro en la cabeza. ¿Se han muerto? Vale. Vale, tírale. Vamos. A ver. El último baile. Vamos allá. Izquierda. Izquierda. Vale. Ahora aquí y voy para arriba yo luego. Estoy yendo arriba. Listo. Puerta. Se está abriendo. Se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto. Encuentra a NCR en la zona 49. Vale, os ayudo a matarlos. No tengo bolas, mierda. Estoy, estoy dentro, estoy dentro. Ya no vienen más, ¿no? No, me acabo de tirar. ¿Vienen más? Uf. Madre mía. Vale, vale. No sé a dónde hay que ir, ¿eh? Sí. Vale, bien. Ya está, ya no hay nada más. Creo. Inserta el neonato en reanimador cardíaco. Ah, vale, vale. Y lo reanimamos. Increíble. Vuelve, devuelve al neonato el punto de entrega en la zona 43. Y vienen bichos. Otra vez hasta atrás del todo. No me lo puedo creer. Me queda una bala. Espero no. Hostia, hostia. Están rompiendo la puerta por aquí. Vale, me he quedado sin balas. Definitivamente. No, me he muerto. Gracias, Twixx. Uf. A uno de vida. Ah, te sube a 20. En un rato. Vale, ya no hay más bichos. ¿Podemos ir hasta el final? ¿Qué va? Vale, y si vamos corriendo hasta allí. Sin mirar atrás. ¿Quién lleva el neonato? ¿Quién lleva? No, me han matado otra vez. Una mierda, una mierda. Ya está. Salir, salir. No he jugado algo tan frustrante en mucho tiempo, ¿eh? Sí. En mucho tiempo. Incluso las puertas era lioso. 47C, 47B. No, no nos hemos cagado, señor. Es que además no ha dado ni miedo. Asco. No ha dado ni miedo. Tristísimo.